Y comienzamos el primer juego de este set, Moonmatch Pitchbox. Y empieza la primera stop perdida a favor de Deathgang. Vemos a esta Pitch un poco confundida. No parece encontrar la entrada y Fox deja muy buen espacio para conectar y evitar su porcentaje. Muy cerca de ese rábado de Arme. Pero... Grasso erró de parte de Quacho. Esta Pitch tiene las ideas correctas pero parece fallarle un poco la realización. Lo que le ha provocado esta desventaja. Que pierde debajo de Bedgar. Que se incrementa dos stocks. Muy buen grap ahora. Es que Bedgar fue uno de los finalistas de Smash Arena. Entonces no tenemos ninguna duda en cuanto a su nivel. Que está demostrado en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la verga! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en segundo. Y... vemos unos muy buenos... combos de parte de Bedgar. Dato curioso, Mascatabaco perdió contra Guacho. Es una clase de personajes pitch, una vez que llegan a cierto nivel uno tiene que, para el macho, tiene que... Wow, 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 no, olviden lo que estaba diciendo. Están mucho más interesantes estos cocos que se están tirando pelas. A veces que ya liberó el sustento y está listo para poner a esta princesa a dormir. Está disparando una canción de cuna, preparando su leche. ¡Ese fox está encendido! ¡Fallad! ¡Fallad! Y bueno, el fox está nivelando un poco más en comparación al primero. Parece que la pitch se está adaptando un poco más al juego que le maneja Bedgar. Sin embargo, juzgando por la sucesión de golpes y los espacios que se toman de castigo, Bedgar tiene la ventaja técnica. Sin embargo, este juego no es solamente técnica, termina en corazón. Entonces, todo puede pasar. Bueno, este, pitch se encuentra en su último stock contra Bedgar, que tiene tan solo 31%. Entonces, esta punta tiene que esforzarse mucho para empezar, pues, para emparejar el marcador y irse al tercer set. Tercer match. Ese rábanos vertudo que detuvo el avance de Bedgar, pudo ver, le dio tal vez otro minuto más a este juego. Un ligero error de ángulo de parte de Bedgar, lleva a este juego a la última stock para ambos jugadores. Pitch teniendo casi un 100% de porcentaje contra el 0 de Fox. Entonces, esto solamente queda de que Fox lo quiera lo suficiente o se decida a ya cantarle su canción de cuna a esta princesa. Y Bedgar se lleva este set 2-0.